9 de la mañana, 32 minutos, 9 de la mañana con 32 minutos. Qué gustazo tener en este programa, en este espacio a Moenia, recién desempancados de... de la cama, yo creo, porque es muy sembrano. Casi, casi, sí. Huitando y toda la... No, pero muy bien, porque trajeron aquí... Yo desde que afuera vi como instrumentos bajados de una nave espacial, dije, Moenia está en la casa. Así es, Jessy, muy bien, pues muchas gracias por recibirnos, ya extrañábamos venir para acá, esta gran cabina de EXA, y pues contentos de estar de vuelta para practicar de todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Oye, ¿cuántos años, caray? La verdad es que estaba yo viendo el último video y reflexionaba en torno a que es un video de los más Moenia que les he visto, con todo el espíritu, toda la esencia de lo que ha sido la trayectoria de Moenia, pero ¿ya cuántos años, mire? Pues sí, si contamos el inicio, inicio, pues sí, unos 25. Si contamos el inicio ya con disquera, con medios, digamos, con un disco lanzado ya formalmente, son 22. Y sí, pues es una larga trayectoria, yo creo que... Lo hemos dicho últimamente, yo creo que lo que mejor hicimos fue nunca tirar la toalla, siempre confiar primero en esos primeros años, confiar en tu música, con tus demos, para todos lados. Y luego cuando salimos también hubo pues subidas y bajadas, ¿no? Como cualquier carrera larga, pues obviamente no todo es estar arriba y no todo es estar abajo, es tener paciencia, saber continuar, le dedicamos mucho tiempo a nuestras giras, a que la gente viera un buen espectáculo, se la pasara bien en nuestros conciertos y creemos que esa es una, no la única, pero es una de las cosas que nos tiene 20 años después aquí contigo, Jessy. Oye, sin que saquemos cuentas de la edad de cada uno de los que estamos aquí, yo en el 97 fui promotor de Moenia, promotor de Arminio en el 97. Cuando quisiste ser disquero y qué bueno que te saliste de ese mundo, ¿no? Mírame aquí, mejor promuevo. Pero digo, es que sí, es una vida en los escenarios, Jorge, es una vida ya tocando, y eso es lindo, ¿no? Porque hoy los veo como muy estructurados ya, ya como una empresa, como una banda, como ya mucho más sólidos. Así es, hemos tenido que aprender a la buena y a la mala, como manejar un grupo y cómo sacar adelante las cosas, los problemas, las situaciones que vamos enfrentando. Y sí, efectivamente, la gente nada más ve la parte del escenario y de los aplausos, pero adentro hay muchísima estructura, no nada más de nosotros, sino hay muchísima gente que trabaja todos los días para que Moenia pueda estar aquí, incluyéndote a ti, que nos invitas y vienes aquí a trabajar. Entonces, sí, efectivamente, ha sido un aprendizaje total, ¿no? Y ayer, que estaba llegando a mi casa de la promoción, que tuvimos promoción todo el día, le dije a mi esposo, oye, estoy bastante cansado, ahorita me tengo que poner a ensayar, viendo a mi hijo, ¿no? Y le dije, me dice, sí, Jorge, pero tú, o sea, hay días que cuando estás nada más componiendo, estás aquí, puedes estar aquí, puedes vernos, puedes… Y dije, tienes toda la razón, o sea, la verdad estamos en un trabajo que es, este, además, bueno en cuestión familiar, ¿no? Oye, Poncho, ahí aplica con Moenia la de, es carrera de resistencia, no de velocidad. Totalmente, claro, ¿no? Imagínate, si nos hubiéramos presionado, o como dice Midi, hubiéramos tirado la toalla porque otros ya no creían en nosotros, o no, a lo largo de tantos años, no estaríamos aquí porque efectivamente, como las bandas, ¿no?, que tienen también una carrera de muchísimos años, no todo es miel sobre hojuelas, hemos tenido etapas, pues, de no tanto éxito, discos que no se vendieron bien, normalmente la sira siempre, afortunadamente, no se ha ido bien, pero en cuanto a los discos, a veces tienes diferentes respuestas, ¿no? Y hay gente que nos insistía desde los primeros años, ¿no?, tienen que volver a lo del principio porque si no, pues, es lo que la gente quiere oír, tal cosa. Y nosotros, claro que escuchamos todo, pero siempre teníamos la idea y muy claro dónde queríamos llegar, insistíamos y buscamos, y aprendimos precisamente lo que tú dices, a que no importa si no eres el sabor del mes, siempre, ¿no? Cuando lo eres, disfrútalo y aprovéchalo, pero cuando no, concéntrate en otras cosas que también están ahí y sigue adelante porque, como dice Jorge, es un privilegio poder, después de tantos años, dedicarnos a esto, y no solo eso, sino dedicarnos a esto bien, que esa es la diferencia, ¿no? Hay mucha gente que puede decir, bueno, llevo años en la música, pero nosotros creemos que, dentro de todo, seguimos proponiendo, seguimos buscando sorprender, emocionarnos internamente y estar en un buen nivel, ¿no? Pues es un clásico de este programa que en las mañanas se toca en vivo y viene Moenia con un set, entiendo, que no hacen todo el tiempo. Es reducido, sí. Es reducido, pero que vienen a cantar para todos ustedes, para todo el público que nos escucha en una buena parte de este bendito país. Poncho, ¿con qué arrancamos la mañana de hoy? Pues sí, muchas gracias por darnos la oportunidad. Ahora sí que esto es un palomazo, tal cual. Nos acompaña también aquí el buen nome, que es Alberto Vibrieska en la guitarra. Y pues empezamos con una de las más conocidas, que obviamente han sonado muchísimo aquí en Nexia. Viene de adición y es No Dices Más. Venga, versiones exclusivas para tu programa, ¿eh? ¡Aso, chica! ¡Muy bien, caray! ¡Muena con nosotros! Tras de la lluvia el sol y nunca me sentí mejor, no. No sé lo que pasó, no sé lo que pasó, que el mundo de color cambió. Y es que tú apareciste así, sin saber, te has metido en mí. Tanto pensar en ti, ya me ha hecho decidir. Me cuesta mucho, pero te lo voy a decir. Y es que tú ya no puedo más, y ya no me importa lo que vaya a pasar. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Te podré esperar hasta que se evapore todo el mal. Pero tú no dices más. No sé si estuvo bien, decirte toda la verdad. Tal vez así lo entiendas y lo sepas valorar. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Te podré esperar hasta que se evapore todo el mal. Pero tú no dices más. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. No, 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 no. ¡Ah, qué rico! Moenia en vivo en la radio. Es un gusto tenerlos acá. ¿Cómo es Moenia en el estudio? Hoy ya hablar de los artistas en el estudio es pensar que todos los días están ahí metidos. Porque con esto de las redes y toda esta atmósfera digital implica que estén todo el tiempo subiendo contenido. Pareciera que no termine el artista de trabajar, caray. Pues sí, en realidad se divide en dos. Ya ahora, ¿no? El trabajo de componer, de estar en el estudio, como dices tú. Bueno, los tres tenemos un estudio pequeño en nuestras casas donde siempre estamos generando ideas. La idea es siempre crear algo todos los días. Aunque sea una pequeña secuencia o Alfonso a lo mejor escribe algún párrafo, alguna poesía. Jorge, a lo mejor una programación con sus cintas análogos. Pero hacer algo que eso, esas ideas después se van convirtiendo ya en propuestas que nos mandamos entre los tres para construir ya lo que vienen siendo las nuevas canciones. Y componemos muchas, lo que pasa es que llegan ya a ser sencillos o a editarse muy pocas de las que componemos. Precisamente pues porque ya hacemos un, digamos, filtro y las vamos puliendo y decidimos sacar realmente lo que a nosotros nos ponga la piel chinita. No queremos, nunca sacamos algo nada más porque sí, sino porque son canciones que ya lograron conectar entre nosotros tres primero que nada. ¿Cuánta gente hay en ese grupo de WhatsApp? En ese grupo nada más nosotros tres, ¿no? Ah, de veras, o sea, nadie más. Se llama Inner Circle. O sea, nadie más. Y después, bueno, después tenemos otro con Alberto, con el Nomo, con Poli, nuestra corista, con Iván, nuestro baterista, porque obviamente ya son parte de la banda y también. Y que eso es lo que iba, lo que iba a decir, está la otra parte que son los shows en vivo, que ahí es un poco más trabajo de oficina cuando no estás tocando. Obviamente es un poco trabajo de oficina, de logística, de coordinación con la oficina y demás. Y eso sí, pues es chamba, como tú dices, de WhatsApp y de estar en la laptop y de que sí, y que sí llegó o no, y que sí, qué hotel y que sí todo esto. Oye, es muy visual el show de Moenia, ¿no? Es escuchar buena música, pero además hay que ver mucho. ¿Esa programación también la hacen entre los tres o recurren a alguna agencia o cómo está? Sí, ha ido variando en el tiempo, ¿no? También ha dependido mucho de qué tan clavados estamos en ciertos temas, porque eso es así, ¿no? Los shows para nosotros son otro outlet creativo, vamos a decir, en donde hacemos cosas que no son nada más componer música. Entonces, han habido momentos y diferentes shows o giras en los que, pues no sé, Jorge ha estado muy metido en animación 3D y hizo muchas de las visuales. También en editar videos. Otras veces sí nos hemos apoyado en gente que se dedica a esto, siempre obviamente con una guía de nosotros y con varias juntas de ver si es lo que queremos o no, porque efectivamente, pues empezamos a usar visuales e imágenes en los conciertos, pues desde hace más de 20 años. Entonces, ya es parte de nuestro sello y pues cada vez tienes que ver la manera de superarlo o por lo menos que sea diferente, ¿no? ¿Escuchamos una música? Vamos. Venga. Vamos con esta que a mí me gusta mucho esta versión porque es una de las canciones tal vez la más conocida del grupo, pero en esta versión se vuelve un poco más melancólica y bueno, eso a mí en lo personal me gusta porque creo que la letra se aprecia de otra manera, ¿no? En este contexto. Vamos y a ver si la conocen. ¡Ja, ja, ja! Si mañana me perdiera en un inmenso mar y la noche me cubriera con su manto estelar, ¿a dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón, si tan solo un fragmento pudiera conservar una fina memoria para recordar. ¿A quién me llevaría a mi destino astral, hermosa compañía para la eternidad? No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería ti, no supiste ver lo que hay en mí, no sería ti, no sería ti. No, ya no. No, no sería ti, no, ya no. No, ya no sería ti. Ahí está manto estelar. nosotros somos de la Ciudad de México y siempre de niños pasamos por aquí y cuando empezamos el grupo también pasábamos por ahí, decíamos imagínate tocar ahí en ese lugar y es un sueño para cualquier músico mexicano, así es que en esta ocasión pues nuevamente se cumple un sueño, va a estar increíble, le hemos metido muchísimo de producción, de iluminación, hay algunos invitados especiales que no podemos nombrar en este momento, porque sus momentos de entrada son súper diseñados y épicos y va a jalar, o sea la gente cuando pase eso sabemos que se va a caer el lugar de los aplausos a nuestros invitados y pues vamos a estar tocando de todo, del principio, los sencillos de ahora, lados vez, con diferentes tipos de videos, sin perder la esencia de lo que es la gira, hagamos contacto. Sí, para nosotros bueno, después de 20 años de presentarnos en muchos lugares y también en lugares grandes, siempre es un reto, cómo hacer que alguien que paga un boleto por ver a Moenia, los vuelvas a sorprender y salgan realmente felices de haber estado contigo esa noche, entonces nosotros mismos diseñamos todo junto con un equipo, pero cada momento es especial y detallamos toda la cuestión escenográfica y de show como tal, la espectacularidad, pero con momentos de canciones, momentos distintos, los invitados como dice Jorge, la verdad es que va a ser una gran noche y aún quedan boletos hay que decirlo, no importa, porque mucha gente dice, es que no, ya no quedan boletos de los buenos hasta adelante. No, 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 de cualquier lugar y sobre todo en el auditorio, pero este show está diseñado para que en cualquier lugar lo veas y te vas a emocionar igual y va a ser igual de espectacular, se los garantizamos. Esto es 31 de enero en el Auditorio Nacional. Así es, ya unos cuantos días estamos, así que pues sí, hay pocos boletos todavía, pero les decimos, cada auditorio para nosotros es un pequeño hito, un marcador en nuestra historia, así que los invitamos a que sean parte de esta historia con Moenia, se la van a pasar muy bien, es viernes, así que no hay nada que preocuparse al día siguiente y bueno, es una fiesta. Oye, que Moenia es parte ya de la historia de la música de este país, porque sí ya es, yo siempre insisto, cuando, si viéramos la música de Moenia Enciclopedia, ya hay un par de tomos ahí de Moenia, ¿no es cierto? Un parrafito por lo menos. No, hombre, no, un par de tomos, claro. El primer enunciado. ¿Con qué nos despedimos? Pues nos despedimos con esta versión muy sencilla también, muy, ahora sí que de palomazo, de una canción a la que le tenemos mucho cariño, de las, ahora sí que de las más gustadas y más streameadas en estos días, no sé si se dice así, pero se oye medio feo, pero... De hecho es la más. Sí, la más. Y curiosamente no es de nuestros primeros hits, sino es una canción relativamente reciente. Relativamente, aunque ya siempre decimos reciente y ya tiene ocho años o más, ¿no? Pero bueno, a ver si les late, muchas gracias Jessy por tenernos aquí. Y gracias a todos los que han hecho posible que podamos sonar aquí en vivo. Así que vámonos con esto que es morir tres veces. Que ya no quieres ni una noche más Que esta novela ya llegó al final Ahora que no hay nada que esconder Se te ha ocurrido no quererme ver Que ya ni alcanzo otra oportunidad Que a ti volver no se te da Ahora que te has clavado en mí Ahora que solo quiero ir por ti Me dices que ya no se me pasará Y que lo que te hice yo Fue más que lastimar Y te dejo con Las tardes que te robé Con tu cuerpo atrapándome Para dejarme ir Te dejo con Ese cansancio que viene de Morir tres veces amándote Para revivir Que ya ni alcanzo otra oportunidad Que a ti volver no se te da Ahora que te has clavado en mí, nena Ahora que solo quiero ir por ti Me dices que ya no se me pasará Que se me pasará Y que lo que te hice yo Fue más que lastimar Y te dejo con Y te dejo con Las tardes que te robé Con tu cuerpo atrapándome Para dejarme ir Te dejo con Ese cansancio que viene de Morir tres veces amándote Para revivir Para revivir Te dejo con El tiempo que nos faltó Y todo eso que no pasó Eso me quedo yo Oh, 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 oh El tiempo que nos faltó Oh, oh, oh Eso me quedo yo Oh, oh, oh El tiempo que nos faltó Gracias Bueno y muchas gracias Y gracias a todos Mañana a seis de la mañana Se quedan con Jordi Lozano Se quedan con Jordi Lozano